Tenemos información realmente lamentable. Muchas veces la situación de presión por cualquier naturaleza obliga a las personas a intentar quitarse la vida. Eso fue lo que ocurrió a eso de las 5 con 10 minutos de esta madrugada en el sector del Puente de Lice. Un hombre deambulaba y estaba a punto de lanzarse al vacío cuando elementos de Cruz Roja guatemalteca llegaron y evitaron el suicidio. Brian, como le vamos a llamar, indicó que tenía problemas de toda naturaleza y había decidido lanzarse. Sin embargo, esto fue evitado primero por unos automovilistas que pasaban por el sector y luego fue auxiliado por los socorristas de la Cruz Roja guatemalteca. Al momento también se le observaban heridas muy recientes en ambas muñecas. Aparentemente ya había tenido otro intento para suicidarse. Esto fue evitado, ahora se le va a dar ayuda psicológica. Dieron a conocer los socorristas de Cruz Roja. Afortunadamente se evitó que este hombre se quitará la vida.